Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Bueno, nosotros salimos ahora de nuestra casita, nuestra sede, y vamos al hospital, al servicio de oncomatología. Bueno, porque hoy los nenes no pueden venir a la casita, así que nosotros vamos al hospital a jugar con ellos. La idea es, bueno, la casita está preparada como un jardín, que ellos puedan salir del ámbito hospitalario, pero bueno, en circunstancia que no se puede, son los colores los que van a jugar con ellos a la salita externa, así pueden jugar y que el tiempo pase más rápido. Cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. La sala se encuentra en el segundo piso del hospital de Niño San Roque, y bueno, nosotros vamos a jugar en una sala externa, que es la sala de espera, cuando los nenes vienen a control. Bueno, me integré porque una amiga me comentó que ella forma parte de Arco Iris, me comentó las actividades que hacen, y porque me gustan mucho los niños a mí, entonces quería aportar, digamos, mi granito de arena en lo que fuese posible, digamos. ¿A qué jugamos? Y digamos, hacemos diferentes actividades, depende de lo que quiera el niño hacer, hacemos tarjetitas para los familiares, jugamos con juguetes, por ahí vamos a la casita y hacemos billú, leemos cuentos, hacemos boya de teatro, nos disfrazamos, pintamos libros de cuentos, jugamos a armar rompecabezas, la lotería con las mamis, por ahí también nos ponemos a que tejan, a que cosan, hacemos muñecas, tratamos por ahí, si tenemos tiempo, hacemos que cocinen también. Si bien nosotros consideramos el mes de agosto como el mes del niño, y como son muchos nenes los que nosotros queremos agasajar en su día, le vamos a festejar el 8 de septiembre, como son días que el calor es más favorable, es mucho más cálido, y nosotros lo queremos llevar a los nenes a un salón, queremos que ellos lo pasen bien y que el frío no sea un impedimento. Estamos en Calle La Rioja, se pueden contactar por las redes sociales, y ahora el 21 de agosto, de 10 a 13, vamos a estar en el centro, también para recolectar juguetes, que es importante por ahí señalar que es necesario que sean nuevos, recién comprados, es una cuestión de seguridad y higiene, por la salud de los nenes, digamos. El donar sangre es muy importante para ellos, los ayuda un montón, necesitan a diario sangre, plaquetas, y lo que he visto estos días, ya que se acerca el día del niño, es que están donando, mucha gente viene a donar, y eso es muy importante, no tanto lo material, como vos decías, sino la presencia de ellos, y un poquito de sangre de cada persona, es muy importante. Un deseo, y que todos los niños tengan una sonrisa y que nunca se pierda el derecho del niño. Que todos los chicos pasen lindos en su día, tanto adentro del hospital, porque hay chicos internados, como nosotros que estamos afuera también, luchando día a día con esta enfermedad. Mi vida, fuimos a volar, con un solo paracaídas, uno solo va a quedar, volando a la deriva. Vivir así, no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar, y yo quiero seguir jugando.